Sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos, para dos a ver, amor, bebé. Chegui, pati, chegui, pati, chegui, pati, chegui, pati, chegui. Chegui, pati, chegui, pati, chegui, pati, chegui. ¡Como él! ¡Dame una buetita otra vez! Chegui, pati, chegui, pati, chegui, pati, chegui. Chegui, pati, chegui, pati, chegui. Y tú la ves. Supongo hacer lo suyo, tú la ves. La zona de rosa, el espejo de la rosa. Estuve para paladero, a quedarme con el brasa. Esa es peligrosa, con la curva de un rosa Seguía en la casa cuando ella rompe la rosa Terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, terremoto, terremoto Dale, chudo, terremoto Te pone bien loca Cuando a mí te toca Estás lanzando un verde según el techo pa' chocar Uno baila como yo, uno baila como yo Mucho pa' mí te tengo un aplauso Uno baila como yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!